Diferentes, unos contra unos, en que potencia diferentes tipos de fundamentos asociados del juego. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, agarren dos colas ahí por favor. Si, tiro tres con pelota bajo del aro, dos imputas. Vamos para abajo del aro por favor. Tres con pelota bajo del aro, dos imputas bajo del aro. El primer juego es fácil y bien sencillo y lo que voy a hacer es apoyar el primer juego para explicar el concepto general. Atacante y defensor adentro del aro. Defensor, defender a él. Ahí va, vos atacas. No, así, yo lo estoy aplicando bien. Con pelota acá, siempre está acá. El que inicia el juego es, vos descaras vuelta por el aro, atacar el aro, vos descaras vuelta por el aro y defender. Cuando vos quieras. Va. Un poquito. Va, otros dos. Vale, otros dos. Bien, sigue. Otros dos. Bien, sigue. Otros dos. Levantaciones, en el básquetbol, no es tan complicadas. Generalmente es binarias. Es blanco o negro. En este caso, en el túnel 1-1 es si defensa me cierro o no me cierro. Que es una lectura que tienen que tomar ellos en el momento de defender. Si el defensa no llega, terminación directa. Si el defensa llega primero, es terminación por el otro lado. Terminá por el otro lado, llegó el defensa, activa la defensa. Bueno, con cualquier terminación. Yo en principio puedo guiar qué tipo de terminación quiero o puedo estar abierto. Lo que quiero que hagan es lo siguiente. Si el defensa cierra, termino por el otro lado. Si el defensa no cierra, termino del otro. ¿Sí? Vamos, sigan saliendo. Bien, dale, sigan saliendo, sigan saliendo. Cierra o no cierra. Bien, vamos, dale. Entonces, la toma de decisiones es bien simple. ¿Sí? Nunca es muy compleja. Es blanco o negro. Y yo ahí puedo empezar a pedirle, si cierra el defensa, quiero que terminen con salto y giro por el otro lado. ¿Sabes de hacer un salto y giro? ¿Sabes lo que estoy diciendo? Sí, en un tiempo y vas por el otro lado. ¿Sí? Yo ahí restrinjo el fundamento que quiero. Dale, vamos. Ah, vamos, dale. Ahí va. Vamos de nuevo. Tiempo. Obviamente, para los dos perfiles, para las dos manos. En este se basa, básicamente, la toma de decisiones. Que el atacante reconozca si el camino está abierto o cerrado. Tiempo. Muy bien. Bien, el tuyo tiene que estar marcado. Uno. Bien. Lo que estamos buscando acá es que ellos, sobre todo para más chicos, a edad infantil, que aprendan a triangular para entrarlo. Indirectamente el juego lo que está enseñando o lo que quiere enseñar, más allá del contenido de pases que yo no lo estoy corrigiendo, con qué mano pasan, a dónde va, cómo piden y todo. Es que aprendan a triangular, que es un concepto básico del juego para más adelante. ¿Sí? ¿Vamos? ¡Sigue! ¡Va! ¡Sigue! ¡Hasta ahora fijos! ¡Va! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Quién lo marcaba? ¿Quién lo marcaba? ¿Hay que llegar? Por ahora no. Después vamos a rotar esas cosas. Dale, vamos. Una más. ¡Va! ¡Sigue! 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 ¡Que no reciba, eh! ¡Va! 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 ¡Cambiamos! ¡Cambiamos defensa de ataque! ¡Vamos! ¡Tiempo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Si él está adentro y vos jugás! ¡Vos podés cambiar! ¡No sé! ¡Yo dije que podían cambiar! ¡Pueden cambiar! ¡Pueden cambiar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y se suman otro contenido táctico que es el pase extra! ¡Si lo juegan bien ellos esto! ¡Sí! ¡Eh! ¡Dale! ¡Sigue! 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 ¡Bien! ¡Déjame mostrarlo! ¡Y hay rotación! ¡O hay pase adentro! ¡O hay pase extra! ¡Sigue! ¡Va! ¡Tiempo! 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 ¡Hay dos defendiendo! ¡Estabas dos defendiendo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a ayudar con con conitos! ¡Por un tema de espacio! ¡Tengo los dos conceptos! ¡Tengo! ¡Puedes ayudarlo con conitos! ¡A ver si! ¡Si ayuda el espacio! ¡Pongan un cono en cada lugar! ¡Vamos a abrir el espacio! ¡No debería ser con conos para que se puedan mover! ¡Pero vamos a hacerlo a ver si les ayuda un poquito! ¡Perdón! 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 TENELO bien abierto allá que más o menos que… un poquito más Repito uno salva dentro ¡Mete uno! Si pasa recuperas O cubris el lugar otro debería haber meter adentro ¿Có Seoulbes? Resolve Si cambian seguimos buscando Tienen los dos conceptos tiene el concepto de pase extra Estamos hablando de paradas infantiles. Quizá un cadete primer año. Concepto de pase extra. Concepto de triangulación. Vamos, dale. Vamos. 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 Encontrá. Encontrá. Ah, no sé. Bien, cambiamos de fiesta de ataque. Vamos. Una más. Una más para que se entienda. Vamos. Vamos. ¿Quieren remera de colores? Va. Ah, sigue. Siga. Bien, toca. Está muy chico el cuadrado. Última parte. Muy bien. Muy bien encontrado. Última parte de la progresión. Pueden intercambiar lugares. La única condición es que para intercambiar tienen que comunicarse. ¿Sí? Pueden intercambiar lugares. ¿Está claro? Los atacantes. Los atacantes. ¿Sí? Vamos. ¿Vale? Muy bien. Sigue, 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 siguen jugando. Punto. 25, 24. Bien. Seguí. Pase extra. Bien. Dale. Tengan la paciencia de encontrar. Tiempo. Bien. Tiempo. Muchísimas gracias. Un aplauso para el gurise, por favor. Muchas gracias. Abríganse que ahora viene la paliza. Una vez que está planteado el ejercicio, obviamente corregimos la técnica del pase. Pero lo que queda del juego es la triangulación, poder encontrar ángulos de pase para poner la plata adentro, para que después cuando jueguen con un americano de 25 mil dólares se la puedan pasar redondita. El tema del pase extra, el tema del pase extra, como hay rotaciones, ejemplifica el pase extra y no tiene ningún componente muy elevado que se puso para infantiles, para cadetes primer año, inclusive para cadetes. Y desarrolla todo lo que viene después. Después van a jugar un pick y si el defensa está adentro van a triangular y pasar. O si va la descarga y la defensa rota va a dar un pase extra. El juego te induce a tomar buenas decisiones. Si a eso vos le pones el componente técnico, de con qué mano querés el pase, cuándo es picado, si la mano está alta, si la mano está baja, desarrolla los pases en transición. Después de lograr una ventaja inicial, mantener la bola viva para encontrar la ventaja final. La mayor comunidad de América Latina de entrenadores, profesores y preparadores físicos demuestran su estilo y forma de trabajo en clubes, asociaciones, federaciones y selecciones de Argentina y del Uruguay. Los logros deportivos alcanzados por este grupo van desde torneos argentinos, Liga C, Liga B, TNA, Liga Nacional de Básquetbol, campeonatos sudamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos y Mundiales en toda la región.